A ver, a ver, a ver, a ver, les traigo estas ciudades nuevas de Santo Domingo. Aquí vamos a ver cómo es que se pinta principalmente este amanecer que yo considero que es único en el planeta. Este amanecer justamente con la llegada del Férides que viaja entre Santo Domingo y Puerto Rico aquí haciendo su llegada, justamente entrando aquí a la bahía, a la desembocadura del río Osama, aquí donde está justamente el primer puerto construido por la civilización en todo el continente americano, donde está el puerto San Susi y el puerto Diego Colón. Justamente el ferry llega a Santo Domingo en esta mañana y quiero compartir estos videos, estas imágenes que vienen a traernos, a adentrarnos a la realidad de la República Dominicana y en este caso su capital que para muchos todavía les parece sorpresa y hasta incluso cuando ven imágenes que les parecen alucinantes a estos ojos tienden a considerar y esbozar, decir con su boca que esto no parece que fuera en la República Dominicana, justamente indicativo según mi criterio de que no están actualizados a la verdad, a la realidad que primea, que prima en la República Dominicana y en este caso en su capital que entre otras cosas pues tenemos que señalar que ramos o no, para ser justo, es la capital más desarrollada, la metrópoli más desarrollada que hay en toda la región del Caribe. Entonces, con este video lo que quiero es presentar una vez más unas muestras más de que por qué la capital dominicana es el estandarte de la modernidad, de la civilización actual, cómo se pinta una ciudad en el 2024, en este mes de febrero ya casi saliendo, este mes de febrero del 2024, cómo se pinta una capital caribeña que es esta bandera que presentamos en todo el Caribe como la capital, la ciudad más desarrollada que existe en toda la región. Así es que yo quisiera, entre otras, que ustedes pongan atención a estas imágenes nocturnas que le he preparado a ustedes, que yo considero que deben de ser, habrán de ser las mejores imágenes de Santo Domingo que usted hasta el día de hoy puede haber visto. Pero, más aún, que utilicemos nosotros estas imágenes de Santo Domingo para que despertamos nosotros nuestro criterio sano, transparente, diáfano y entonces lleguemos a la conclusión sobre el asunto aquel de que, según he sido yo enfático en mi prerrogativa, que en Santo Domingo, en la República Dominicana, no existe el pobre. Aquel pobre que corrían los muchachitos, aquella época en la que los muchachitos corrían carrito de cajebola, carrito de javilla, que las mujeres iban al río a lavar un pantalón jean o, en su defecto, en una batea, en un patio, echando agua de una cubeta, así era que se lavaba. Entonces, esas cosas ya no existen en la República Dominicana, pero hace más de 25, si no 30 años, en este 2024 que estamos haciendo este video, hace al menos 25 años que ya esa realidad no se da. Entonces, esta es una asignatura que yo quisiera que nosotros juntos podamos determinar, terminarla ya. ¿Existe en la República Dominicana pobre como tal? ¿O por el contrario, tienen ustedes afinidad conmigo en cuanto yo digo que en la República Dominicana no puede existir el pobre si en un centro comercial, en un mall como Aguera Mall, nos juntamos ricos y pobres, como le llamamos, a los que tienen abundancia, que le llamaban o le llaman rico, y entonces a los que no tienen esa abundancia, que le llamamos pobre, pero que en efecto, según mi criterio, pues pobre no pueden ser, porque un pobre que se siente en la misma mesa donde se sienta el determinado rico y entonces pide una suculenta comida, un plato, entra a cualquier restaurante de comida internacional de cualquier nivel, por mencionar uno, usted va a cualquiera de los que existen en estos malls, estoy hablando, no un restaurante gourmet en un hotel de cinco estrellas, sino que en estos lugares donde conviven ya el llamado pobre y el rico, pues hacen una mezcolanza que ninguno de los dos ocupa esa posición con la que nosotros los identificamos, porque si nos sentamos en la misma mesa, pedimos la misma bebida, el mismo teriyaki, con el acompañamiento que usted quisiera, o si entra y tiene deseo de sentarse a disfrutar de una pizza en Pizzarelli, en Parapizza, y ni hablar de la comida de las cadenas internacionales, que de hecho son más baratas que las que ya le menciono, si usted va a Pizza Home, a Domino, o por el contrario entra a, vamos a decir, que son los lugares donde entran los llamados, los que considerábamos antes rico, que eran esas personas que entraban a estos restaurantes, antes yo recuerdo que el que entraba a un Pizzarelli, era una persona que estaba en buena, y ahora es lo contrario, ahora las personas que deciden comer pizza, cualquiera de ellas, pues entonces son personas que tienen que estar primero muy bien de salud, que se cuidan poco en la cantidad de carbohidratos que consume, y entonces por el contrario el rico hoy día lo que se desayuna, come, almuerza o cena, pues son unos platos extremadamente pequeños, mayormente que envuelven lo que son sardinas o tirapia, que son de esos elementos más baratos que pudiera usted conseguir en un supermercado, porque llegó el tiempo del conocimiento, y entendemos ya que una persona que come mucho o de más, pues no es necesariamente un rico, una persona que tiene abundancia, sino que lo que hace es que desconoce las proporciones que debe de consumir un ser humano para estar, caminar por el sendero del bienestar físico, es decir, una persona que sea conocedora de lo que son las exageraciones, los excesos, pues entonces se limita a comer lo que decíamos antes que eran las comidas de los ricos, hoy en día pues ha llegado el conocimiento a la sociedad dominicana, no en los niveles que nosotros quisiéramos, porque vemos todavía muchos desaciertos en lo que respecta a lo que es el manejo de vehículos de motor en la calle, eso está ahí y se tiene que trabajar, pero no es un asunto que va a venir de la noche a la mañana, tiene que venir al menos entre dos a tres civiles, descendencia de nosotros, para que eso se haga una ley auténtica, natural, que las personas comprendan que la convivencia tiene que ser enmarcada en el respeto mutuo, y de esa manera entonces tenemos una sociedad que funcionalmente va a estar en mejor condición de la que tenemos hoy, el respeto al espacio ajeno, saber que una basura que tú tiras fuera de un zafacón de tantos que hay, pues entonces te hace daño, quizás no en el momento a ti, pero posiblemente sea una cáscara que tú tiraste fuera del zafacón, la que sea quien ocasione una caída de un familiar tuyo, de tu hijo, de tu esposa, de tu niño, entonces ese nivel de conciencia llegará, quizás si nos podemos a trabajar ahora, ya en el 2050, 2060, pues esa realidad va a estar ya totalmente diferente, pero tenemos que decidirnos hacerlo ahora, que son de esas cosas que yo no veo que el dominicano está dispuesto a dar, el dominicano por lo general lo que hace es que exige, pero no está dispuesto a dar el precio por lo que exige, me deja su comentario, esta es mi opinión, me gustaría que usted me dijera si están al consono conmigo, y en relación a esta prerrogativa, esta conciencia que yo hago externo de mí, de que en la República Dominicana, en este caso de Santo Domingo, que es donde se trata este video, pues no existe el pobre, porque si existe un pobre que tiene un iPhone 14 o iPhone 15 en los bolsillos, entonces yo quisiera que usted me diga cómo serían, cuáles son los iPhone, los teléfonos que utilizan en Hong Kong, los que utilizan en Tokio, en Nueva York, en alguna otra parte del mundo, o lo que es igual es ventaja, porque hasta donde yo sé no es ventaja, si los países civilizados, como le llamamos los países del primer mundo, existen todos los elementos que se dan en la sociedad dominicana, entonces, ¿por qué llamarle a la República Dominicana un país del tercer mundo? Si lo que se utiliza en la República Dominicana, desde las famosas gifetas, las discotecas, los supermercados, los moles, todo lo que se ve en la República Dominicana, como estas imágenes, no me dejan mentir, entonces, pues es lo mismo que se dan en esas grandes naciones, que nosotros, en nuestro ecotosoma, este surco mental que hemos tenido por décadas, el dominicano, de que las cosas bonitas, las cosas buenas, las cosas que funcionan, están en Nueva York, están en Francia, están en Dubái, hoy día, que está de moda, pero sin embargo, cuando vemos cosas como esta, que estamos viendo en este momento, lo único que esbozamos es decir, oh, mira, esto no parece que fuera la República Dominicana, esto parece como si fuera Nueva York, ¿y por qué tiene que aparecer en Nueva York si la República Dominicana es un país que está a la altura de los tiempos? Me dejan su comentario, está en mi posición, me gustaría, yo soy muy diplomático, y entonces, entre otras cosas, pues me gusta practicar la diplomacia, entonces, me dejan su comentario, se lo voy a agradecer, y recuerden, siempre haga bien, sin mirar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!